Ariel Ogando, justamente, de la radio Guairuru, justamente, que está allí en Jujuy, así que vamos a saludarlo. Buenas noches, Ariel. Buenas noches, compañeros y compañeras de NTV. Un gusto grande estar en comunicación con ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos y, bueno, lo que nos tiene en vilo y queremos saber es, bueno, cómo siguen las movilizaciones, cómo sigue la situación en Jujuy. Hoy en la previa hablábamos de lo que fue la marcha de antorchas del día de ayer y, bueno, qué novedades hay respecto de las tensiones en la provincia. Bueno, el día de ayer, como ustedes bien planteaban, hubo una marcha de antorchas importantísima de muchísima gente que recorrió las distintas calles de la ciudad. Mientras estaba sucediendo eso, los dirigentes gremiales avisaron, docentes, avisaron de que habían sido convocados para el día de hoy a una reunión paritaria. Recordemos que el conflicto comenzó el día 5 de este mes, producto de la lucha docente, ¿no? El día 5 hubo una importante, digamos, marcha docente que pedían reivindicaciones salariales. A partir de ahí, el día 9, hubo una primera marcha de antorchas. Ese día, el gobernador Morales modificó un artículo de las contravenciones, aplicándole multas a los docentes, lo que enervó la situación. Y a partir de ahí, se empezó a desatar una serie de situaciones en las que se fueron plegando otros sectores. Como les decía, en la marcha de antorchas de ayer, luego de la represión del día 20, recordemos que todavía hay alrededor de 60 detenidos que están, supuestamente, hoy los iban a soltar. Y, sin embargo, hasta hace escasos momentos no habían liberado más que a un puñado de compañeros y compañeras. Y, en el día de ayer, llamaron a la reunión paritaria que se estaba desarrollando en este momento, cuando nosotros estamos charlando. Estaban por salir los dirigentes para comentarles a la Asamblea cuál era la respuesta de parte del gobierno a sus reclamos, ¿no? El día de hoy a la mañana también hubo una marcha importante. Recordemos que prácticamente todos los días están sucediendo marchas y hay más de 22 cortes de ruta activos en toda la provincia. Entonces, la situación es de suma complejidad, ¿no? Por un lado, por la política represiva del gobierno y, por otro lado, por la falta de respuestas a las distintas demandas que se fueron sucediendo en estos prácticamente 15 días de lucha, ¿no? Bueno, y ahora, ¿cómo se siente la calle, digamos, ahí en Jujuy? ¿Continúan las movilizaciones? ¿Hay algo convocado o está todo a la expectativa de lo que sucede en la paritaria docente? Bueno, lo que se estaba esperando a lo largo de toda esta semana era que se genere un ámbito de diálogo, ¿no? Porque lo que no sucedía es que Morales, básicamente, lo que había planteado es que había hecho una oferta salarial para el sector docente y había hecho una especie de oferta en bajar dos artículos de la reforma constitucional, lo cual es sumamente raro todo, digamos, porque había la reforma constitucional, fue medio de exprés, tenía que ser en 90 días, se realizó en poco más de 15 días, después medio que se votó esa reforma constitucional, esa nueva constitución, y después, frente a las demandas y los cortes de ruta, Morales sale de una conferencia en la que dice que va a bajar dos artículos, cuando en realidad hay una convención constituyente que supuestamente tenía que resolver ese tema. Él no puede decidir qué artículos están y que eso da lugar a lo que es esa reforma, ¿no? Que es una reforma muy poco clara en todos sus aspectos. Había hecho esa oferta la semana pasada y a partir de ahí no había otra instancia de diálogo. Después de la represión del otro día, en la que hubo más de 60 detenidos, como estaba planteando, y la que hubo mucho temor y por parte de las actitudes que tuvo el gobierno de utilizar vehículos sin identificación, levantando gente, de policías tirando piedras, de gente infiltrada, todo muy raro, digamos, y realmente generaba muchísima inseguridad el estar en los distintos espacios. Recordemos que durante 15 días hubo numerosas marchas, no hubo ningún tipo de inconvenientes, pero multitudinarias marchas, ¿no? Y nunca hubo ningún tipo de inconveniente. Entonces, que de pronto surjan ese tipo de situaciones realmente hace pensar de que hubo infiltrados que trataron de generar este caos para culpabilizar a quienes estaban protestando, ¿no? Ariel, bueno, y algo que nos llama la atención es, bueno, Morales venía de ganar las elecciones. Ahora vemos a la población sumamente movilizada, vemos a distintos sectores, estuvimos viendo a, bueno, los trabajadores mineros, ¿no? Bajando y a sumarse a las protestas con sus reclamos, pero evidentemente hay un sector importante de la población que apoya a Morales en su gestión. Totalmente. ¿Qué lectura se puede hacer, ¿no? En esta atención, ¿no? Entre quienes movilizan y quienes no apoyan. Es así, digamos, lo que hay que aclarar es un poquitito respecto a un padrón electoral. En la provincia votó alrededor del 60%, o sea que en esa última votación, en la que Morales sacó el 49%, votó solamente el 60%. Hubo una amplia abstención, digamos, generalmente la provincia de Jujuy votaba alrededor del 80%, en esta oportunidad votó el 60%, o sea que en realidad la representatividad estaría cerca del 30% de gente que le votó a Morales. Y también recordemos de que el partido justicialista, oficialista de acá, de la provincia, es un aliado estratégico de Morales hace muchos años, por lo tanto tampoco genera una adhesión muy importante. Las distintas experiencias que había del peronismo opositor a Morales no lograron hacer una oferta electoral en conjunto, entonces eso también debilitó la posibilidad de obtener votos. Sí, la izquierda hizo una muy buena elección, que viene haciendo elecciones importantes en estos últimos años en la provincia de Jujuy, y alcanzó a poco más de un 12%, o sea, aglutinó a una parte de los sectores opositores a Morales. Pero, como vos bien planteás, hay que reconocer que hay un porcentaje importante de la población que lo sigue a Morales y que es el que permite que este tipo de políticas se lleven a cabo. Y cómo se estuvo viviendo esta repercusión que comenzó a tener, teniendo en cuenta el cerco mediático también que se estaba dando en los medios como se llaman nacionales, o mal llamados nacionales, porque esto que podemos ver en otros espacios, en espacios comunitarios, no se estaba dando en esas pantallas que se denominan nacionales. Entonces, es tal cual vos lo planteás, ¿no? Por un lado lo que se observa es que hay un silencio de los principales medios hegemónicos del país respecto a lo que sucede en Jujuy, ¿no? Eso es alarmante por un lado, pero por otro lado también lo que se observa es que a partir de ciertos cortes de ruta, sobre todo en este fin de semana largo, se empezó a visibilizar una parte, digamos, de lo que venía sucediendo. Porque recordemos que hace dos semanas que viene el conflicto en Jujuy y no salía en absolutamente ningún lugar. Había un silencio increíble. Y lamentablemente, digamos, podríamos decir que los medios se empezaron a filtrar imágenes en los medios a partir de la represión del otro día, ¿no? Con todo este discurso que salió casi como de manera unificada en los medios hegemónicos de que había sectores infiltrados de la cámpora y cuando en realidad uno puede ver los rostros de quienes movilizaban. O sea, es realmente una vergüenza, digamos, esa actitud. Incluso es una vergüenza, me parece, lo que esa conferencia de prensa que dieron los de Juntos por el Cambio, ¿no? De distintos candidatos de Juntos por el Cambio. O algunos referentes de ese espacio, como pidiendo cárcel o bala. O sea, hay una actitud realmente que es temible, digamos, y es para quienes estamos viviendo esta situación acá, es angustiante, ¿no? Que haya esa falta de rigor a la hora de manejar la comunicación en medios que deberían tener una responsabilidad social, ¿no? Como usted está mostrando en imágenes actualmente, las movilizaciones fueron masivas. No era que producto de 20 infiltrados, de 40 infiltrados, como decían. Se sucedieron numerosísimas marchas y movilizaciones sin ningún tipo de inconveniente. Siempre apelando al diálogo y a que el gobierno dé de baja esta reforma en consulta, que plantee una mesa salarial que responda a la situación de emergencia económica que se está viviendo en el sector de los trabajadores. O sea, se generaron multiplicidades, solicitudes de diversas maneras, ¿no? Y a través, siempre, canalizando a través de los sindicatos, que me pareció que estuvieron conduciendo y que después se fueron plegando otros sectores, como los comuneros de la Quebrada y de la Puna y de distintos sectores del interior, de distintas localidades de la provincia. Entonces, a mí me parece que lo que ustedes plantean respecto a la falta de información, por un lado, o desinformación, podríamos decir, asusta un poco, ¿no? Porque lo que se veía el otro día en la represión, que nos tenía que llamar la atención a todos y que nos tendría que preocupar a todos, ¿no? Vinculado a esto de que haya vehículos sin identificación, policías tirando piedras, todo este tipo de situaciones que realmente son alarmantes. Nada, parecía como que eran invisibilizadas, ¿no? O sea, se buscaba como... O el discurso de que Evo Morales había mandado gente, unas cosas que son traídas de los pelos, ridículas, que realmente faltan a la verdad, ¿no? Entonces, nada, yo por supuesto que uno nunca espera de esos medios que digan otra cosa, pero cuando suceden situaciones de estas características en provincia, porque realmente nuestras provincias no son generalmente, no están en los títulos de los medios, ¿no? Pero uno siempre no deja de asombrarse con estas posturas, ¿no? Bueno, y vos veníamos hablando que todo esto comenzó con este reclamo o esta lucha docente, pero con esta reforma en la Constitución todo se ha amplificado, ¿no? Y también pensando en estos puntos que se venían hablando y en la pata del interés económico, ¿no? Empezó a escucharse más fuertemente la palabra litio, ¿no? Teniendo en cuenta también que aquellas tierras de pueblos originarios que no tengan la certificación o que puedan demostrar que son suyas serían expropiadas por el Estado. Entonces empiezan a sumar otras cuestiones que ya se venían hablando, pero que hoy se están poniendo sobre la mesa claramente. Sí, totalmente. O sea, hay mucha incertidumbre respecto a lo que aportaba la Constitución nueva respecto al tema de las tierras y de las personerías jurídicas a las comunidades, ¿no? Hubo dos artículos, el 36 y el 50 de la nueva Constitución, que fueron los que dio de baja producto de la lucha de los comuneros de la quebrada y de la puna, que tenían que ver con esto de actualmente se pueden obtener personalidades jurídicas de las comunidades a nivel nacional. Y esta legislación que se estaba tratando de imponer, lo que de alguna manera decía era que las personalidades jurídicas iban a ser dadas por la provincia, lo cual genera de que si vos no estás de acuerdo a ciertas políticas de gobierno, podían no darte la personalidad jurídica, por lo tanto, no tenías representatividad en términos de tu comunidad. Entonces, eso también generaba una inseguridad jurídica tremenda respecto a lo que podían y no podían hacer las comunidades. Y después, digamos, los distintos testimonios que uno escuchó, digamos, ¿no? Porque hubo una infinidad de compañeros y compañeras que desde los distintos cortes que iban levantando en las redes sociales testimonios de los comuneros, tiene que ver con esto de cómo se piensa esa explotación del litio, a quién va a favorecer, de qué manera las comunidades se van a sentir integradas a esa explotación de recursos que son extraídos de sus comunidades, ¿no? Que todo es una cosa que es absolutamente inconsulta y que ni siquiera hay una política planificada en términos de nación, ¿no? Son como casi decisiones unipersonales o pareciera serlo, digamos. Hay tal nivel de opacidad respecto a ciertas decisiones que eso es lo que genera más dudas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que... Una de las cosas que fue interesante de estas demandas y de todo lo que viene sucediendo fue que a partir del conflicto docente se pudieron visibilizar otra serie de problemáticas que tomaron cierta relevancia a nivel nacional, ¿no? Y que hoy por hoy están, en algunos medios, han podido reflejar todo esto que está sucediendo en la provincia, ¿no? Por supuesto, a costo de muchísimo dolor, de muchísimo sufrimiento, porque hay que reconocer que lo del miércoles fue durísimo, que hubo decenas de personas heridas, de personas detenidas, o sea, todas estas cosas, pero que sabemos que solamente la lucha de los trabajadores y del pueblo son las que se generan también logros en términos populares. Entonces, una de las virtudes, creo yo, de lo que vino sucediendo en Jujuy es que después de esa represión, de esa durísima represión, al otro día volvió a movilizarse el pueblo en apoyo a las demandas de manera pacífica en una marcha de antorchas en la que hubo decenas de miles de compañeros y compañeras y entonces eso fue lo que permitió ahora que se esté generando un ámbito de diálogo, de apertura de paritarias y que se intente buscar una solución a esto que está sucediendo, ¿no? Bueno, Ariel, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos y, bueno, continuaremos en contacto, por supuesto. Bueno, compañeros, un gusto. Como siempre, agradecer a NTBI que está comprometido con las distintas causas que venimos ya en contactos y a mí me parece que es muy valioso el trabajo que hacen ustedes. Digamos, nosotros como Guairuro pertenecemos al campo de la comunicación popular y iniciativas como la de ustedes comprometidas con la verdad me parece que son muy relevantes. Es sumamente complejo la temática, hay una multiplicidad de aristas que tiene la lucha del pueblo jujeño como me imagino que hay en los distintos lugares, ¿no? Entonces, por ahí en poquito tiempo, no sé si fue claro al expresarme, pero lo que intenté es hacer un paneo rápido sobre algunas de las cuestiones que se vinieron a desarrollar en estos 15 días. Clarísimo, Ariel. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación y bueno, vamos a seguir en contacto. Chao, compañeros. Chao. Un abrazo. Bueno, charlábamos ahí con Ariel de Radio Guairuro que nos traía un poco la actualización de lo que está sucediendo hoy en Jujuy con un nuevo encuentro paritario, con nuevas movilizaciones pacíficas como venían siendo y bueno, a la espera ahí, ¿no?, de lo que va a suceder.